Eso me gustó que lo dijeras aquí Te van a caer muchas guitarritas ricas allá Bueno, ahora vamos a hablar de hombres Hay muchos hombres importantes para ti Y van a estar presentes en este programa Unos en video, otros en persona Este próximo galán no pudo estar en persona Pero te mando este bonito mensaje Arriba, Mauricio Islas ¡Ay! ¡Qué linda! Todos querían hablar, todos querían hablar ¡Ay, qué bonito! Adela, pues no pude estar ahí contigo Entonces estamos haciendo esto desde acá Pero te mando muchos besos Y bueno, aquí estamos Haber trabajado con Adela Noriega Primero imagínate cuando estábamos haciendo esta novela El manantial Me dice la señora Carla Estrada Vas a trabajar, te quiero por una novela ¡Wow! ¿no? Pero vas con Adela Noriega Yo, ¿eh? ¿Perdón? Entonces, este... Fue como una noticia importante Yo veía a Adela en quinceañera Y bueno, era Adela Noriega Quinceañera Entonces, la oportunidad de trabajar con ella Fue para mí muy importante El acercamiento que tuvimos en un restaurante Que Carla nos presentó La primera impresión que tuve de ella Fue una mujer auténtica Segura ¡Wow! Que sabe hacia dónde va enfocada Su vida, su objetivo Una mujer reservada Que también eso me gustó mucho Es una mujer que habla poco de ella en general Pero lo hace por la autenticidad Y eso habla muy bien de las personas Es una mujer que escucha Tuve la oportunidad Y ojalá tenga la oportunidad Muchos años más de trabajar con ella Pueda llegar a trabajar Así de a gusto Así de bien Porque es una mujer excelente Por ahí también decían que Adela no llega En lugar de Adela Noriega Y yo sí te quiero decirlo Quiero decir claramente A mí nunca me tocó En casi ya dos años y medio Que nos tocó estar trabajando Juntos desde el manantial Y Amor Real A mí nunca me tocó esa experiencia Entonces pido que quédame una colección Y le regresen su apellido ¡Qué bonito! Y este... Te gusta una mujer chambeadora Y responsable Chambeadora Y bueno, Adela Te quiero mandar un beso muy grande Tú sabes que yo te quiero muchísimo Te agradezco mucho tu amistad Te agradezco tu apoyo ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que eres! ¡Qué hermoso que eres! ¡Qué hermoso que eres! Y pues también te aprendí muchas cosas Así que sigue adelante Que Dios te bendiga mucha luz Cristina, te mando otro beso grandísimo ¡Qué hermoso! Extraño Pronto ojalá pueda estar por allá Nuevamente antes de que empieces a morar Bueno, nos invitas Y estaremos ahí contigo Y bueno, a toda la gente de tu producción La gente que nos está viendo en tu público Y a toda la gente por allá Un beso desde México ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pero que no traiga la bebé Porque me rompe el set La bebé me rompe el set Bueno, otro galán Otro galán Tiene muchos galanes tú Me falta un caballero Que es hermano aquí del programa Y no podía faltar César Ébora Arriba, cubano Perfecto, Adela Pues mi trabajo con ella Fui el padre de ella En El Privilegio de Amar El padre, padre Y aquí fui en el manantial En su papá también Aunque nada más que la vida niña Nunca la vida adulta Muy a gusto trabajé siempre con Adela Muy bien Excelente Actriz Me asombrará siempre su capacidad Para llorar Muchas gracias Me parecía impresionante La manera como lo lograba La rapidez Y la facilidad Para hacerlo Puedo hablar nada más que maravillas De Adela Y ojalá que algún día Podamos trabajar de nuevo juntos Será un placer Gracias Te esperamos aquí Para el sushi y el tequila Antes de hablar de mi próximo invitado Yo quiero que tú me enseñes Cómo es que tú haces eso, Adela Cómo es que tú lloras así Gracias 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 Gracias